Hola que tal amigos youtuberos, aquí su camarada MinTunTun traiéndoles un nuevo gameplay de Battlefield 3 señores, estamos jugando Team Deathmatch con unos personajes super chingones, a ver, presentense. Capito racita, como están? El Capón, que pedo, putos? Personajes, dibujitos, cito. Estás jugando en acción. Chifle pero de negro dicen? mierga me acaban de matar, puede es un Team Deathmatch en un mapa que tampoco conozco, o sea pa la madre, puto. Estamos jugando, vamos a ver que pedo señores, les dijimos que los íbamos a invadir con Battlefield 3, así que no estén chillando después. ¡Quiero un MF3! Esto es para ustedes, por ustedes y con ustedes ¿O no, señores? ¡A huevo! 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 ¡Dispárale! Pero diles dónde estás, güey. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué es esto? ¿Dónde estás? Esto es MF3, señores, en el PS3 MF3 El servidor El hijo Estamos en el servidor Ok, señores, como estamos en vivo, andamos emocionados Todo el pedo El servidor, el señor El servidor, que lo retó por seis días Uy, no, bicho, está en la calle Estamos en vivo, todo emocionado Todo emocionado Antes no me dijo Estás pendejo aquí al capón Jajajajajajajajajajajajaja A ver que... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Battlefield Como ha ven. Bueno, ya pensé que quería saber que tipo fue y eseleroerman Ahoy Habla de matar a este foilletero, muérete 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 wife Picho! Puntarías en la verga Muerte verga huevo, lo mate,포ño �� a su madre, wey Chuyo Y a ver señores, ¿cómo se llama el servidor del señor Torchotiba? El otro de ese, señor Gato y sus amigos Huevo, huevo Y estás viendo las 24 horas del día, ¿no? Ajá, hasta el día 8 Verga, imagínense el día, ¿verdad? Imagínense Verga, me mató ese güey Pero no hay pedo, no hay pedo Estamos en VIP y en directo ¿Ustedes creen que ganemos o perdamos? Estamos ganando Vamos a ganar, güey Pues ojalá, porque puta, soy pura, mi pinche, gracias, güey, no, no, no Aunque sea que gane yo una, güey, de esta semana ¡Puta madre! ¿Por qué? Si le estoy disparando, señores, ustedes dijeron ¡Qué teto, como niños chiquitos! No, y no me has visto jugar Modern Warfare 3, güey, puta, güey, te cagas de risa Ya he quebrado como 4 controles, güey, por supuesto, Modern Warfare 3, güey Miren a esos hijos de la verga, ahí campeando, mierda, no mames Ese güey, ¿cómo apareció? ¿Qué le pasa a la gente? No campeen, puta madre Muérense a la verga, estoy tu puta lamparita, güey Mames, güey Ah, granada Ah, la verga, me tiraron un roquetazo, güey No mames No, cambio de caja, cambio de caja Bien Señor, si hay que, quiero decirles que también, que estos, este servidor Es para premium y no premium, ¿o no, señor Ducha? Claro, para todos, para todos Para todos, o sea Cuando recién empezamos, era para puro premium, para cambiar un poquito la modalidad Pero llegaron los puntos dobles y lo cambió a todo mundo, premium, no premium Es la verga, un campero ahí, un campero Muérete, muérete No, verga, güey, no es malo Una aguilita, güey, 54 Una aguilita Una aguilita Miren a este cabrón acuchillando a mis amigos, no te preocupes, yo te lo digo horrible ¿Dónde te fuiste, verga? ¿Dónde te fuiste? Por aquí debe de andar, hijo de puta madre Aquí está, míralo, míralo Muérete, verga, güey No la ames Una aguilita Dos aguilitas Pinche puntería que tengo de la verga, Rafa Y me mataron, por supuesto, a la verga, güey Hijo de su pinche madre Con mi pedo, güey Así se juega, así se juega Este pincon centradito, güey No, pues habla, güey, miéntame la madre, lo que sea, güey, para el otro lado para la banda, güey Chinga tu madre ¡No ames! ¿Me mató un C4? ¿De dónde, güey? ¡Ah, marido! ¡Oh, ni pedo, Rosa! ¡Ah, la puta, güey! Y por favor, déjenme en los comentarios que piensan de estos videos tan bien, tan mal, no les gusta, les gusta, qué pedo Por favor pasen a los canales del señor Dux, activa Al Capone y apoyen los videos de Battlefield 3. ¡Claro, claro! ¡A huevo! Y suscríbete a nuestra página de Facebook. ¡A huevo! LibreGay en Facebook, buscanos. LibreGay. Gaysunido.com, ahí nos pueden encontrar. ¡A huevo! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Miren este cara de verga, miren el otro cara de verga, huevo, huevo, doble muerte. En vivo y en directo, para ustedes, para YouTube. ¡A la verga! ¡Muerte, muerte, muerte! ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo esto? Gracias, me salvaron la vida, no sé quién, pero me la salvaron. Tanto que me la salvaron para que vinieran a matar un verga, wey. ¡Ganamos! ¡A huevo, wey! Sí, wey. ¡A huevo, señores! ¡Primera partida que ganamos en vivo! ¡A huevo! ¡A huevo, wey! Bueno, señores, yo me paso a despedir tu cámara de mi, tu, tu. No se olviden de apoyar los videos de Battlefield 3 para hacer estos tres. Yo voy por chelos. Vamos a derrazar. ¡Despíjense, despíjense! A ver, ¿qué más? Saludos y gracias por tenernos de acá. Y estamos pedos bien, chao. Adiós, bye. Adiós, bye.